Al drama del cáncer infantil, un grupo de médicos y voluntarios permitió dramaturgia para hacerlo más comprensible y llevadero. Gente cuidando gente. Al ver como una niña extrañamente siente que dentro de su cuerpo hay algo que la reduce a cenizas, un hábil investigador llamado Vinca acepta la misión de saber qué les está pasando a los pequeños. Dentro de sus pesquisas y con la ayuda de la comunidad de las Batas Blancas, encuentra que la red del cancerón es la responsable del deterioro en la salud de los niños. Estos personajes encarnan los diferentes tipos de cáncer infantil. El astuto investigador logra poner tras las rejas a los malvados que le absorben la vida a los niños. Ellos son llevados a juicio donde se intenta determinar si son o no culpables. En el juicio se dan cuenta que la responsabilidad va de parte y parte y da a entender cómo se debe enfrentar y conversar con la enfermedad. Que el cáncer no puede poner pause. El cáncer tiene que ser una excusa para permitirle a nuestros niños y niñas soñar. Yo creo que para mí lo que me ha enseñado la enfermedad es a vivir por mí misma y a tomar el control de mi vida. La obra de teatro El Juicio del Cancerón, cuyos actores son pacientes que luchan contra algún tipo de cáncer, es una idea de la Fundación Sanar que lleva 30 años trabajando para proporcionarles tratamiento gratuito a los pacientes oncológicos infantiles. En esta ocasión quisieron sensibilizar a la sociedad sobre la lucha diaria de estos campeones de la vida.